Exacto, Tano, y ya empezamos a andar, ya empezamos a andar. Mirá lo que anda esta máquina, es increíble. Diego, ¿cuánto hace que tenés esta máquina? Mirá, ahí estamos pasando. Espectacular, Tano, vamos a dar una vueltita a la rotonda. Diego, ¿cuánto hace que estás con este auto? Este FIA lo tengo hace seis años, es un FIA 600R modelo 76. Venimos de Buenos Aires para el Nacional de Lanús. Bueno, acá estamos con los chicos, preparando todo para el Nacional de Octubre. Se viene un Nacional, pero espectacular para toda la gente, para disfrutar en familia, ¿no? En familia, sí, totalmente en familia. Pueden venir el sábado, domingo, el feriado largo de octubre al Nacional de FIA 600 Club Mendoza. Muchas gracias por la vueltita, Diego. De nada, de nada, de nada. Mirá, Diego, Diego, es un gran piloto, yo ya me bajé. No, es increíble lo que andan, y tengo un montón, un montón aquí en los caballitos de Marley, a mi costado, porque se viene, es nacional e internacional, Gonza, es así, ¿no? Sí, sí, así es. Vienen 600 de Uruguay, de Chile, y hay un chico que está viniendo de Colombia. ¿De Colombia? ¿Pero cuánto salió de Colombia? Sí, salió hace más o menos un mes y medio. Qué barba. Tiene mucho tiempo de viaje, y bueno, se esperan muchas familias, ¿es un evento gratuito? Sí, es un evento gratuito para cualquiera que quiera ir a ver los 600, y para el que va en un 600, no hay inscripción, pero los esperamos con un alimento para el banco de alimentos. Bien, se van a juntar, vení un poquito para acá. Gonza, mira, para que vean ustedes lo que son los vehículos, Tano. Gonza, ¿va a haber cuántos autos aproximadamente para que puedan ir a verlos los mendocinos? Mira, esperamos alrededor de 300, 350 autos, un buen numerito, y bueno, estamos llevando listado de inscripciones, y vamos siguiendo día a día, porque se van sumando todos los días. Mira, y va a desmontar la cámara nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda, y te lo va a mostrar bien, Tanito, porque hay autos de todos los años, ¿no? Sí, así es. Hay autos desde el año 50 y pico hasta el 80 y pico, que es cuando se dejó de fabricar, y bueno, en el evento va a encontrar de todo, autos originales, autos modificados, autos tuneados. ¿Cuándo va a ser el evento y a qué hora para estar ahí en ese lugar? No me lo pierdo y no quiero que se lo pierdan tampoco en sus casas. El evento va a ser el fin de semana a largo de octubre, 14 y 15, pero la exposición fuerte, digamos, es el domingo, el domingo 15. ¿Están todos invitados desde qué hora, Gonzalo? A partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. ¿Dónde va a ser, Pablo? Desde ya, muchas gracias, y no me voy sin preguntarte qué significa para vos justamente el FIA 600. No, no, es el chiche, es, digamos, el hobby y la pasión para muchos, sí, sí. ¿Dónde? Gonzalo, muchas gracias y que les vaya espectacular. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Gonzalo, sí, que ese, Gonzalo, piloto, chofer, aman los vehículos como nosotros también cada vez que vemos un fitito, nos encanta verlos. Y en el estado que lo tienen, Tanito, 14 y 15 de octubre. Eso, eso va a ser en el Rosedal, ¿no? Primero, para aclarar esto, 14 y 15 de octubre, falta, tienen tiempo de organizarse para no perdérselo. Y lo otro, preguntarle si todos los fititos tienen el motor atrás. ¿O hay alguno que haya, yo la verdad que me perdí ese detalle? A ver, vamos a preguntar. ¿Todos los fititos tienen el motor atrás o hay algunos que tienen el motor adelante? Todos motor atrás, todos motor atrás, diferentes cilindradas, diferentes modelos. Ahora, ¿existe alguno que le haya puesto el motor adelante? Sí, 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 ahora cuando vayan en el encuentro nacional van a ver, van a ver autitos con el motor adelante, hasta motores B8 van a ver. ¿El viaje más largo que hicieron? Nosotros hasta Bariloche, Puerto Madryn, Mar del Plata, Tucumán. Uf, llegaron. Sin ningún problema. Sí, 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 sin ningún problema. ¿Y es mito, Pablo, que calentaban porque el motor estaba atrás o es realidad? Sí, 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 perfecto. Hay un mito que dice que se calentaba mucho el vehículo FIA 600 porque el motor estaba atrás. ¿Eso es un mito, una realidad? Es una realidad, pero bueno, haciéndole el mantenimiento que corresponde y haciendo las cositas como corresponde, tiene que andar bien, no tiene que calentar. No debe haber problema. No debería haber problema. ¿Me puedo ir con ustedes en el próximo viaje? Vamos, no hay problema, no hay problema. Todavía no está decidido a dónde vamos. El mate no puede faltar. No, totalmente, pero sí, seguro, no hay problema. Muchas gracias. Listo. La palabra, entonces, aquí de otro piloto más, otro chofer, otro mendocino que ama, entonces, los FIA 600, como nosotros. Mirá qué bonito que está este, que se está mostrando nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda. La maleta, por lo menos, ya está lista. Ahora me sumo al viaje y me voy con ellos y volvemos el 14 y el 15 de octubre al Parque Metropolitano. Están todos invitados desde las 12 del mediodía. Tanito.